¡Gatito! Parece que no podré enviaros refuerzos por un tiempo. He tenido que retirar los helicópteros de la sede de Armacab. Está ocurriendo algo importante. No me jodas. Mis hombres están ahí abandonados. Lo sé. Y ojalá estuviese en mis manos decidido. Han sido los mismos tíos. Eso parece. Tenemos pocos detalles por ahora. Parece que esto ya no es una operación secreta. Tienes un mensaje nuevo. Mike, ¿qué coño está pasando ahí? Ha sonado como una explosión y no puedo ponerme en contacto con nadie. Llámame. Diste los mensajes. Diste los mensajes. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No hemos visto nada. Recibido. Ante neos aberta. Ante neos aberta. Ante neos aberta. Necesitamos refuerzo. Ante neos aberta. Ante neos aberta. Ante neos aberta. Ante neos aberta. Necesitas apoyo? Negativo, no te muevas. Ante neos aberta. Ante neos aberta. Ante neos aberta. ¡Una lindarna! ¡Objetivo divisado! ¡Una lindarna! 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 ¡Huh! ¡No! ¡Gracias! 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 Pero sin duda sigue vivo Tiene que estar en algún lugar Seguiré buscando Informe Sin novedad Ella te teme Novedad 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 Novedad